que participan dentro del programa nacional de prevención del delito, así como también de los diferentes funcionarios que el día de hoy nos acompañan a esta reunión, en la cual habremos de desarrollar... Este miércoles por la mañana en el interior de la sala de Cabildo del Ayuntamiento de Matamoros, se celebró la reunión del Gabinete de Prevención del Delito. Se programarán las actividades del último semestre del 2016, comprende el polígono de seguridad que está formado por 26 colonias, ubicadas en el área urbana con 14.700 habitantes promedio. En este lapso del año que está por fenecer, se planea abarcar el campo de acción en los ejidos con mayor número de personas. Las baterías han sido detectar en estas 26 colonias la problemática más fundamental, factores de riesgo en menores que fluctúan desde 15 a los 19 años de edad, el embarazo de los adolescentes, consumo y abuso de drogas y alcohol, un ambiente deteriorado en las familias, la falta de oportunidades laborales y a través de los talleres, conferencias y las inducciones adecuadas a los sectores habitacionales, se busca disminuir el alto índice de violencia y de delincuencia en las colonias. Según se desprendió de Lili Eduardo Barca en Medina, titular del Departamento de Prevención del Delito en esta ciudad. En el tema de la decisión escolar tenemos las acciones que hemos ya estado llevando a cabo durante el año y para darles a conocer las que estamos por ejecutar. Y la idea es que el gabinete, por el cual está compuesto el gabinete de prevención del delito, que se puedan sumar las dependencias con los diferentes programas que ustedes tengan, porque vamos a empezar a salir ya en las 26 colonias del polígono, pedimos la autorización y por indicaciones del alcalde, vamos a empezar a abarcar más colonias y vamos a empezar a visitar más ejidos. Las acciones que llevamos a cabo dentro del mismo, pues son precisamente atacando esta problemática que se vino dando dentro de estas colonias. Y no solamente son en las colonias, sino que es en la mayoría del municipio. Entonces, vamos a darle lectura y también ustedes por ahí que vayan anotando dónde pueden incidir, dónde pueden reforzar, dónde nos pueden apoyar con las diferentes acciones que ustedes manejan en sus departamentos. Estos son los factores de riesgo que nosotros detectamos con grupos locales. Se hicieron entrevistas dentro de estas 26 colonias. En el tema de la decisión escolar, tenemos detectado que a partir del segundo grado de secundaria empieza el problema de la decisión escolar por motivos económicos, por violencia intrafamiliar. Y es ahí donde se tiene comprobado que los muchachitos empiezan a salir de la escuela, empiezan a trabajar, pero hay otros que ya nada más se la pasan por ahí en la esquina del barrio de La Cuadra y son una empresa fácil de crimen organizado. A continuación, les voy a leer y les voy a mencionar las acciones ya por género y por edades que vamos a llevar a cabo. Algunas ya las estamos llevando a cabo. En infancia, se va a llevar a cabo la mediación escolar, actividades culturales infantiles y el programa de Sembrando Sonrisas con CONAFE, que es la educación inicial. Para la juventud, es el arte para jóvenes, clínicas de box, clínicas deportivas, atención a jóvenes en conflictos con la ley, incubadora de negocios. En género para mujeres, capacitación a mujeres, tenemos los diferentes talleres y arte para mujeres en la comunidad. Tenemos a los promotores de paz, agentes de cambio, que son algunos de los maestros que ya están aquí. El diagnóstico integral se va a actualizar. El cine comunitario, que por indicaciones del alcalde vamos a empezar a salir a los ejidos. Y para finalizar, vamos a tener unas campañas de difusión de todo esto que se está llevando a cabo con los promotores de paz y con los agentes de cambio. Están por llegarnos el material de las campañas de difusión del gobierno del Estado. Estas son algunas de las actividades culturales infantiles que ya estamos llevando a cabo. En primer lugar está... En esta exposición estuvo presente el alcalde Raúl Onofre Contreras, Miguel Ángel Ramírez López, secretario del municipio Teodoro Arguijo Hernández, tesorero municipal, titulares del Departamento de Salud, Deporte y Recreación, Instancia de la Mujer, Seguridad Pública y Desarrollo Social. Cabe hacer mención que los talleres y cursos fueron enfocados a clínicas de box, taller de pintura, bailoterapia en centros comunitarios y plazas públicas, clínicas deportivas, béisbol con la asistencia del ex-liga mayorista Horacio Piña García, entre algunas acciones. Con las imágenes de Sergio Antonio Hernández Vega, reportó para TN2, el calaz de las noticias, para en general para toda la comarca lagunera, Fernando Díaz de León Verdeca. ...se encuentran dentro del polígono, por ahí tenemos algunos promotores apoyando esta actividad, se les enseña a los niños porque el básquetbol no es muy practicado en el municipio.